Hay que decir la verdad. Y ciertamente, Tekashi Six Nights últimamente ha estado muy, pero muy, pero muy pendiente a Yailin La Más Viral. No sabemos si esto Tekashi lo hace por joder. Yo creo que sí. Yo creo que por embromar. Como ella ha continuado embromando, queriéndolo joder, que ustedes se acuerdan el video que hicimos, que lo voy a dejar ahí arriba en una tarjetita, de que Yailin continúe embromando de que para que vayan a buscar a Tekashi preso con una orden de arresto internacional y así sucesivamente. ¿Por qué yo digo que Tekashi está muy pendiente a Yailin La Más Viral? Eso es mutuo, mi gente. Eso es mutuo. Y es que Yailin anoche estrenó un video que se llama Dale Do para que te suba. Creo que es con un joven de aquí de República Dominicana. Ella le hizo el remix a dicha canción porque está metida aquí en la calle. Está pegado el tema. Hay que decirlo así. Entonces Yailin se montó en ese remix. Pero la canción de este chico en solitario tiene mucho view, tiene mucho apoyo y de todo. ¿Entienden? Resulta que Tekashi Six Nights reaccionó a dicho tema de Yailin La Más Viral. Sí, hace un ratito que Tekashi Six Nights reaccionó a esta canción, a este audiovisual de Yailin La Más Viral. Y yo le voy a poner aquí la imagen de lo que puso Tekashi. Y continuamos analizando. Mírela ahí. Dice Tekashi Six Nights. Pon un emoji o muchos emojis de risa. Pero eso no puede ser verdad. Ay, mi madre. En baja va la mujer. Quiso decir Tekashi y por eso se está burlando de ella. ¿Por qué Tekashi dice que va en picada? Yailin realizó dicho video. Fue hecho en el barrio como ella hacía los videos con anterioridad. O sea, ya no son los mismos videos con calidad, con mucha inversión que le estaba haciendo Six Nights. No, ya eso se acabó. Pero Tekashi no se está burlando mayormente por la calidad del video. Aunque también lo hace. Él le pone esto porque ciertamente Yailin va en picada. Desde que se dejó con Six Nights va en picada. Los views son cada vez menos. Y eso usted lo puede ver en las últimas canciones. Los views de Yailin van como un coco cuando se cae de la mata para abajo corrido. Y miren aquí esta captura de pantalla que la hicimos ahora mismo. No hace ni dos minutos que hicimos esta captura de pantalla. Y el video en 22 horas tiene 284,370 views. Prácticamente casi 300,000 views en 24 horas. Una cosa que con los videos que le estaba realizando Tekashi Yailin lo mínimo que te cogía en 24 horas era 900,000 a un millón de views. Eso no es un secreto para nadie. Eso no es un misterio. Yailin te cogía más de un millón de views o un millón de views en menos de 24 horas. Sin embargo este remix que este joven estaba muy contento muy alegre gracias Yailin por darme la oportunidad que pensaba que su carrera ahora iba a explotar a nivel internacional y demás y así sucesivamente. Pero no ha resultado como él quería. Como quería este muchacho. Y es que también si usted se fija déjame buscarlo aquí si usted se fija en el video de Yailin la más viral por eso que estamos diciendo en los últimos videos las últimas canciones si usted se fija la canción con Lil TJ un rapero internacional tiene un millón de views en una semana. Un millón de views en una semana. Cosa que debería tener mucho más porque ella dice y se llena la boca de que es la de los números y vuelvo y traigo a colección lo que dijo en la canción. Yo te reviví tu carrera. Tú estabas muerto. Le dijo a Tecachi. Sin embargo vemos a Tecachi con buenos números Tecachi charteando en las tendencias mundiales y aquí yo voy a entrar ahora mismo del último video que tiró Tecachi que es el preso el preso ya se le pasó en view a todas las últimas de Yailin la más viral. Ya usted puede ver que por eso también realizamos un video de que Tecachi 6ix9ine le demuestra a Yailin la más viral quién es realmente el de los números. Quién es el de la pampara como decimos los dominicanos. Y es que también hay algo por ahí circulando yo no puedo decirlo a ciencia cierta de muchos sí lo puedo decir. Hay un creador de contenido que me parece que es o era Chichorilover que se llama El Lampo Lampo creo que es yo recuerdo que él discutió con Santiago Matías varias veces en en vivos de Instagram defendiendo a Yailin en varias ocasiones. Sin embargo antes de ayer lanzaron un video en una plataforma donde él participa acabando a Yailin y apoyando a Tecachi 6ix9ine y eso es lo que ha estado sucediendo últimamente en el entorno de la farándula de Yailin y Tecachi el bando de la chivirica muchas y muchos están pasando apoyar a Daniel Hernández y eso usted lo puede ver no porque yo lo esté diciendo sino que eso es más que claro más que claro muchos creadores de contenido que anteriormente le brindaban todo su apoyo ahora están con Tecachi 6ix9ine la hoja se volteó por completo ahí está mi gente Tecachi se burla reacciona a este nuevo tema de Yailin la más viral que para ser para ser sinceros a mí no me gustó para nada Rances en la plataforma de críticos en el canal de críticos yo los invito a que vayan y vean la video reacción de este audiovisual de Yailin la más viral vayan a ver lo que significa una video reacción coherente de una canción de un audiovisual nada que ver con fanatismo ni esto nada de eso así es que mi gente yo quiero que usted aquí debajo de la caja de los comentarios nos deje su opinión acerca de esto se despide de ustedes en Manuel Esteban esto es Cartel TV nos vemos en la próxima de la próxima y Gracias por ver el video.